El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hizo entrega de 3.900 uniformes a policías municipales con una inversión de 6.152.665 pesos. El mandatario estatal señaló que será la última vez en que se hablará de las estrategias en materia de seguridad. Informó que se trazará una sola estrategia en la zona centro, donde se incluyen estados como Jalisco, Michoacán y Querétaro. La instrucción del presidente de la república es todos, todos en una sola línea y en una sola estrategia. Pero además, pues existía la desconfianza hacia los gobiernos de los estados. Entonces, nos dictaban instrucciones, nos daban recomendaciones, pero poco se atendía los puntos de vista de los gobiernos de los estados. Y ahora, bueno, pues nos han devuelto la confianza a todos los gobernadores de todos los partidos políticos. Y nosotros, obviamente, que también tendremos que seguir caminando en el perfeccionamiento de nuestra policía estatal. En realidad, tendremos que iniciar todo un proceso de saneamiento de la ministerial, también de los agentes del ministerio público, porque luego ahí está el problema que detienen a los delincuentes con mucho esfuerzo, integran más las averiguaciones y ya ven lo que pasa posteriormente, liberan hasta las francesas asesinas. El mandatario hizo énfasis en el crecimiento de la delincuencia, pero de aquellos delitos que son competencia del Estado. Ha crecido la delincuencia indiscutiblemente, ha crecido la violencia. Lo que más lesiona es el cobro de piso, es el secuestro, es el robo a casa habitación. Y eso lo debemos de combatir, y eso en gran parte le corresponde al gobierno del Estado, aunque muchas de estas acciones estén ligadas solamente a la delincuencia organizada. El secretario general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas, externó su preocupación por la falta de interés para inscribirse como policías municipales. Hemos encontrado dificultad hasta para reclutar aspirantes a policías municipales. No ha resultado fácil. La tarea de ser policía municipal, supongo que es muy poco atractiva, es riesgosa, lamentablemente mal remunerada, sin estímulos, sin seguro. Tenemos casos como el de Vista Hermosa de Negrete, en el que el señor director de la policía murió, baleado por los que andan haciendo mucho daño en Michoacán, y ahora sus deudos esperan apoyo, y no tenemos, no está previsto. Otro problema que se enfrenta es que un gran número de municipios no han cumplido con la certificación de sus policías. Por fortuna hay muchos más que sí, hay muchos más que vale la pena destacar, felicitar, ¿no? Un punto más que tenemos es el de la capacitación. Nos hemos esforzado por cada vez más capacitar, adiestrar a nuestros policías, tanto los de permanencia como los de nuevo ingreso, y para ello hemos contado con el apoyo del Instituto Estatal y la Academia Regional de Capacitación Política. Tan es así que tenemos mil doscientos sesenta y nueve policías ya capacitados, ya preparados. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá que voltear sus ojos a las instituciones de educación superior y media superior, y es que tal como lo señala el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se requieren de más elementos, pues para nadie es atractivo arriesgar su vida, a poco de un sueldo que no alcanza las expectativas de la ciudadanía. Para Noticiero, nuestra visión, América Juárez Navarro.